La plataforma Queremos Galego presentó hoy una nueva iniciativa para seguir presionando al gobierno de la Junta sobre el decreto de la lengua en la enseñanza. Realizarán cuatro etapas del camino de Santiago los días 10, 17, 24 y 31. Teimudamente la Junta sigue mantendo este decreto que mete a la Junta en un gueto científico o prohibir taxativamente que se utilice para aprender matemáticas, ciencias, tecnología, física y química. E que barre con la posibilidad de que los niños de las ciudades e vilas, pequeñinos, puedan ser ensinados en la lengua de este país, convertiéndola en una lengua extranjera para ellos, puesto que no chegarán a conocer hasta seis años, moitos deles. El domingo 31 de octubre está prevista la llegada a Santiago. El denominado Camillo por la Lingua tiene como objetivo la retirada del decreto del gallego. Xoselois González destacaba hoy la gran cantidad de firmas recogidas. A plataforma, después de rechazarse a iniciativa legislativa popular, por una serie de artiluxos legais, fixose como que se facía, recolheronse firmas con todos los requisitos que existe una iniciativa legislativa popular, entre a xente, para entregarlas de una manera simbólica, e conseguirose, o xe estáse en disposición de presentar más do doble das firmas necesarias legalmente para una iniciativa legislativa popular.